Remar informa desde Bolivia Nuestros misioneros en Bolivia siguen haciendo llegar buenas noticias a nuestra redacción. La obra, en este país de la cordillera de los Andes, no para de crecer al ritmo de las necesidades reales de los más desfavorecidos y esa proyección de la solidaridad no pasa inadvertida a los que más pueden hacer que, por responsabilidad social, nos hacen llegar su ayuda para que la hagamos multiplicarse. Recientemente la presidencia de la República de Bolivia, tras el reciente viaje del presidente de la ONGD, don Miguel Diez, ha donado a la asociación un vehículo que de inmediato ha sido puesto en marcha para suplir necesidades de transporte. En lugares donde los puntos básicos de atención se encuentran a larga distancia, el hecho de tener un simple vehículo facilita mucho la vida de la sociedad. Agradecemos a la más alta institución de Bolivia que nos tenga en consideración. En la ciudad de Santa Cruz, de la Sierra, se ha finalizado la construcción de un comedor social y de los despachos médicos que la comunidad estaba reclamando por imperiosa necesidad. En las tierras que sembramos en la localidad de Viacha, se han sembrado 8 hectáreas de quinoa para el consumo de nuestros residentes y para compartir con las familias necesitadas de la provincia. Todo esto es posible gracias a la ayuda de empresarios, instituciones y particulares de gran corazón que deciden ser parte activa de la solución. Si quiere usted colaborar con la ONGD Remar Internacional en Bolivia, en España o en cualquiera de los 70 países en los que se desarrolla nuestra acción solidaria, puede ponerse en contacto con nuestra oficina central en Madrid en la dirección mail info arroba remar.org. Remar, 32 años. Su amor es inmenso. Su ayuda siempre llega. Ayúdanos a seguir ayudando. Visítanos en nuestra página web www.remar.org.